De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos cansados? Estamos cansados pero contentos porque hemos luchado en esta lucha que el Señor me tiene De estar amando a todos A todos Incluso a mis enemigos Incluso a esas personas que me hacen tanto daño Que me están haciendo daño El Señor me ha pedido que lo ame Que devuelva mal por bien Perdón Que devuelva bien por mal ¿No es cierto? No, ese me hizo mal Doble mal No, me hizo mal Yo le devuelvo el bien Le devuelvo con amor Y hago una oración de intercesión por ello Ya Nos cuesta, claro Pero con el Señor todo es posible Con esta palabra maravillosa que me va ayudando A luchar Y que me caí Y que no lo hice Bueno, pero yo hoy día voy a tratar de hacer lo mejor Cuando me encuentro con esa persona Me da vuelta la cara No voy a sonreír Va a ser primera sonrisa forzada Pero después ya me va a salir con amor Porque el Señor me va viendo el esfuerzo que hacemos Y veamos Veamos hoy día Qué es lo que el Señor me va poniendo Qué es lo que el Señor me va dando Y a continuación Del amor a los enemigos Que es el subtítulo que estamos viendo Nos dice lo siguiente Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes Si aman a quienes los aman Qué mérito tienen También los pecadores aman a quienes los aman Y si haces el bien a quien los trata bien Qué mérito tienen También los pecadores hacen lo mismo Palabra de Dios Palabra del amor que me guía Que me dice cositas tan simples Que me van ayudando a ser mejor Y esto es Ojalá sea mi ley Si todos viviéramos así Traten a los demás como quieren Que ellos los traten a ustedes Que tú trates a los demás como tú quieres Que ellos te traten Tú quieres que sean egoístas Tú quieres que te peguen Tú quieres que te peleen No, no es cierto ¿Quieres que te juzguen? No Bueno ¿Por qué yo juzgo? ¿Por qué yo filo? ¿Por qué yo soy egoísta con los demás? Si yo quiero que me entreguen amor ¿Por qué yo no voy a entregar amor también? Calcula que todos hiciéramos lo mismo ¿Cómo sería este mundo? Si partimos por nuestra familia Por nuestro núcleo familiar Por lo que vivimos Y que todos tratáramos de hacerle a los demás Lo que yo quiero que ellos me hagan a mí Viviríamos en el cielo Es difícil Pero el Señor si nos pide Y nos dice Que tengamos una diferencia Un mérito Porque los pecadores también Entre ellos se quieren Se aman y se levantan Pero nosotros también A los que nos aman A los que nos quieren felices Pero ya nos decían ayer ¿No es cierto? A los enemigos A los que no te quedan bien A los que te han perjudicado Así que hermanos queridos Pero el Señor nos sigue Nos sigue dando esa muestra de amor Y Él nos amó a nosotros pecadores Te amó a ti, a mí Y a mí no me vino a decir Trine, tienes que cambiar Tienes que ser santa para llamarte ¿No? Trine ahí con todos tus defectos Con todas tus pifias Te amo, te quiero Y ahora que yo te amo Te quiero Juntito vamos a ser cada día mejor Y aquí me tiene el Señor A estos casi 80 Tratando de salir adelante Todos los días Él me va ayudando Me va trabajando Y yo creo que estoy hoy día Un poquito mejor que ayer Y espero mañana ser un poquito mejor que hoy Y el día que me vengo a buscar Espero ser un poquito mejor que el día anterior El Señor nos ama Y nos ayuda Y nos da la fuerza La sabiduría Para poder hacerlo Así que hermanos queridos Hoy día pongamos ahí En la explicidera Donde sea Hacer al otro Lo que yo quiero Que me hagan Punto Digámoslo Señor Ayúdame A ser consecuente En el hablar Con el actual Churururururu Chururururu Chururururu La melodía Más bella Más bella que he escuchado Brotó Señor De tus labios Enamorados Decía en mi nombre Que ya me habías salvado Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Allí donde Tú me lo pidas Bendeciré A tu pueblo santo Con mi vida Te seguiré A donde quiera Que tú vayas Con este canto Enamorado En mi garganta Chururururu 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 La melodía Más bella Que he escuchado Chururururu 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 haz de mi vida un canto eterno enamorado y estaré allí donde tú me lo pidas bendeciré a tu pueblo santo con mi vida te seguiré a donde quiera que tú vayas con este canto enamorado en mi garganta y estaré allí donde tú vayas y estaré allí donde tú vayas